MÍKEL TUBE Pero bueno, y ya hemos llegado Y creo que no lo hemos hecho bien Madre mía, hay que repetirlo Hemos ido muy lentos, hay que ir más rápido Vale, es un poco chungo Porque Mira, esto en el último vídeo que grabamos De Gran Turismo no me pasó Ahora resulta que mi volante no es compatible Con Gran Turismo Y no sé por qué los pedales son diferentes Ahora mismo yo estoy Acelerando con el freno de toda la vida Y cuando le doy Al acelerador, resulta que es el embrague Entonces me he quedado flipando Y tampoco va No Venga, esta me sale, sí o sí Porque es que se me hace raro Y encima es mucho más duro No, no mucho más duro, es más duro el freno Y es un poco extraño, ¿sabes? Y entonces, no sé Hay que mirar Cómo se tiene que hacer esto He de mirar cómo De cambiar la configuración del volante O de los pedales Porque el volante va bien Son más que nada los pedales Y... Vale, ahora sí Ahora sí, vale Menos mal Y pues eso El volante va bien Son los pedales Es que no entiendo, tío Tengo un volante Thunderman 248 Que es uno buenillo Para empezar en el mundo De los volantes Pero... No sé, no sé Tendré que comprarme otro Así que dejar un montón de likes Si queréis que compre otro Haga la review Y os enseñe Las diferencias con este Vale Ahora nos toca Una carrera Con un NSX Bueno, una carrera Para sacarnos el camino Un NSX Es muy chulo este coche Como podéis ver El volante está a la derecha Porque es un coche japonés Y es un JDM Para quien no sepa Lo que es un JDM Espérate que aquí he de frenar Espérate Ah, me estoy pillando los pelillos Vale Para quien no sepa Que es un JDM Es verdad He de frenar con el hembrano Ya ves tú Un JDM Es... Una culturilla, ¿no? Por así decirlo De allí de Japón Donde los jóvenes Y esos Se compran coches Baratillos Es que es muy difícil Frenar con esto Y el volante Se me está moviendo Bueno, pues eso Jóvenes que se compran Coches baratillos Eh... Bueno, baratillos Un NSX No sé cuánto costará Actualmente Pero... Pues eso Se compran los coches Y se los modifican Muy tocho O sea, los ponen Le cambian el turbo Le ponen otro motor Y eso Vale Esto no lo hago Ni de broma Madre mía Es que no sé ni si hacerlo Con mando Imagínate Voy a hacerlo con mando esta Perdón, eh Perdonadme, por favor Eh... Vale Espérate Voy a hacerlo con mando Porque si no os vais a aburrir He mejorado un poquillo Desde la última vez Que estuve jugando Desde el último vídeo Pero bueno No mucho He mejorado He mejorado desde entonces Que entonces era malillo No, lo siguiente Vale Dime que me lo paso Vale Con mando sí Y ahora vamos a hacer El último La última parte Para ir a las carreras Que creo que es un torneo O algo así Olo El examen final Preparados Porque esto es otro JDM Es un Toyota Supra MK4 Del 1997 Que es un JDM Que este coche se hizo famoso Por la película de Fast and Furious Que ahí, bueno El típico coche naranjita Con el rayito ahí en el lado Pues desde entonces Se ha revalorizado No sé cuánto costará actualmente A lo mejor Unos 200.000 O a lo mejor me pasa O no lo sé No lo sé Yo los precios de los coches No me gustan Porque me doy un susto Y digo Este coche me gusta Luego veo que cuesta 300.000 Y digo Pues ya no me gusta tanto Madre mía Que malo que soy Bueno El Supra es Básicamente Que os podría contar Del Supra Seguramente lo conozcáis Y Pues si no hay gente El Supra es como La piña con La pizza Pizza con piña Hay gente que le encanta Y hay gente que no le gusta nada A mi pues Vale Lo tengo bastante visto Porque todo el mundo Quiere un Supra y tal Y hay gente que no lo Que no le gusta Porque lo tiene muy visto y tal Y Es un coche que Muchos dicen que está Muy sobrevalorado Es depender a la persona A mi en especial Vale que sea bonito Ha envejecido muy bien el coche Todo se tiene que decir Eh Pues eso Espérate Me concentro ¿No? Si Ahora si Ahora si Ahora no Ahora no O ahora si O ahora no Ahora no Si Ahora si Lo hemos completado Ulo Porque poco eh Bueno pues ahora Nos vamos a ir al torneo Que creo que nos van a arrasar Porque si nos ha costado Sacarnos el carnet Imagínate la carrera Vamos a ver si llegamos Yo creo que Podemos ganar Bueno Creo Soy muy optimista Yo por mi parte Creyendo que podemos ganar Bueno si Espérate Hay veces que dicen No es el coche Es el piloto Pues yo creo que en esta carrera Va a ser un poco más el coche Que el piloto Vamos a ver Vamos a intentar ganar Sin chocar a nadie Bueno Ganar Vamos a intentar No creo que lo que siga Como mucho Llego a top 2 Espérate Esto Que más no soy Vale Vamos a llegar por aquí Frenamos Espérate Es que el volante se me mueve Y no puedo jugar con el volante suelto ¿No? O si No se No lo probéis en casa Ni en el coche ¿No sabes? Giramos mucho Me paso de quitar Los cascos estos No Madre mía Que maravilla Me voy a quitar los cascos Porque me molestan un montón Vale vamos Eh Eh Que vamos Que vamos Novenos aún Una vuelta Vale Voy a intentar Poner esto aquí Estoy conduciendo de lado Vamos a llegar Vale Ahora es una recta Bastante recta Por eso se llama recta Porque el recto va para adelante Y vamos a frenar por aquí Que nos hemos puesto 200 kilómetros por hora Y estábamos ahí Todos flipados Vamos a intentar hacer Esto por dentro Vale Robando interior No sé El corrupción Vale Un Tesla Y ahí Pero que hace un Tesla Ahí Eso de Estado Si ¿No? Es de Estados Unidos Tesla es de Estados Unidos No sé Eh Sí Claro Es de Elon Musk Sí Bueno Vamos a frenar aquí No sé si me salió de pista o no Pero bueno Da igual Estamos ganando yo E iterando para adelante Vamos Sextos De No sé 12 Creo que ha sido O sea Vamos por la mitad Y vamos a intentar Llegar a Primeros Vamos recortando O sea Vale Bien Ahora es una recta Vamos a seguir recto No vamos a hacer Uruguay En una recta Intentamos llegar Yo creo que a lo mejor Ahora en esta recta Cuartos No Nos quedamos quintos O cuartos Sí puede ser No sé Vale Ostras Es un Dodge Viper Sí Vamos a seguir por aquí Frenamos Y en esta recta Ya hemos ganado Miramos por el retrovisor Es que Vale Lo veo ahí Por el lateral De esto Bueno Ya hemos llegado Y hemos quedado Primero No me lo creo Ni yo Hemos hecho magia Impresionante No me lo creo Estoy que no me lo creo Vale Esto Hemos quedado Primero Cuando quedas Primero Te dan unos 12 puntos Y si he quedado Primero Porque no salgo Primero Son cosas Que no entenderé Pero bueno Vamos a ver Oh Que bonito Al amanecer Vale Vamos a pasar Por el Interior Y ahora nos Frenamos aquí Vamos a frenar Espérate Vamos a Interior Me salgo de pista Vuelvo a entrar en pista Soy todoterreno Y vamos a adelantar Esto que es un Ford Antiguo Sin Mustang Vamos a pasar por aquí Frenamos un poquito Voy a entrar en la trazada Me paso de largo De frenada Vale Contravolanteo Llego a la curva Freno Fue súper incómodo Conducir así De verdad Entre que el volante Que se me cae Y luego los pedales No me No me gusta esto ¿Dónde está la gente? Yo no veo a nadie Ahora me he quedado Más solo que la una Vale Ahí están Vamos a adelantar Estoy a 200 250 No veo la velocidad Que pilla este cacharro Vamos a pasar por aquí En el túnel Eh, eh, eh Ya frenaré luego Ahora freno Vale, ah, ah Vale Por aquí Ah, ah, ah Me paso ahí Me ha derramado el coche Vamos a frenar Es fatal Ahí es fatal Me están dando golpes Me están pitando Y todo Me hacen luces Los de atrás Vale Oye pues se ve bien Y eso que Se supone que es de noche Bueno Se está haciendo de noche Vamos a pasar por aquí Se nota mucho el ave Madre mía Madre mía Que malo que soy Vamos a ver Por aquí Bueno No veo a nadie No tengo a nadie Mustang este Vale Por aquí Me abro No, sí Vale Vamos a ver Vale Por aquí no veo a nadie Qué chulo Con las luces Se ve muy chulo Es chulísimo Vamos a pasar por aquí Uy, un señor ahí Qué chulo El tío ahí Estaba saludándonos Con la cámara Vamos a pisarle Vamos a pisarle En la recta esta A lo mejor nos ponemos Segundos Terceros El segundo y el tercero Van muy juntos Así que si Bueno Tengo el cochazo Pilla un montón Tiene Cuántos 600 caballos O algo así Capaz de que pilla el primero Ahora en la curva esta Sigue siendo el Dodge El Viper Ahora ya no se ve tan bien Vale Entramos en el túnel Vamos a pasar por aquí Vale Yo creo que en la siguiente curva A lo mejor O no Las señales y todo Nos deslumbran Vamos a ir por aquí Vamos Vamos Que podemos Que podemos Venga Venga se puede Se puede Se puede Eh Eh Incluso por el exterior Madre mía A lo Fernando Alonso Venga Eh 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 Y ya creo que ya casi está Es esta curva Una Dos curvas más Y ya estaría Un Espérate Ahora Y ya estaría La recta esta Que Que vista No El cielo está muy bonito La verdad Así amarillo Medio naranja Y azul Y ya hemos llegado a la meta Primeros Y bueno No me había fijado En el interior del coche Pero salía ahí Una pantalla Con llamada Y todo Y hemos ganado Y hemos quedado 12-12 24 puntos Tenemos Hemos ganado Una tiradita Vamos a hacer la tirada Están trucadas siempre Nos han dado dinero Y todo Y un Silvia Un Skylight Ah vale Podemos elegir Vale Nos puede tocar un coche Está el Silvia El Nissan Z Y el otro No me acuerdo cual es Y es el Ah Vale El 180SX Está bien Es un JDM Los tres eran JDM Este Mi segundo favorito Me gustaba más el otro El Silvia Nissan Silvia Pero bueno Está bien Está bien Bueno amigos Hasta aquí el gameplay de hoy De Gran Turismo Que os ha parecido Este juego Cuando salió Se caracterizaba Por las Las licencias De eso de sacarte el carnet Pues nos hemos sacado el carnet Tipo A Internacional Creo o algo así Tiene mucho el nombre Y hemos hecho la carrerita Esta El torneo En el que hemos ganado Conduciendo fatal No se ni como he ganado No me merezco el premio Pero bueno Así que si queréis Otro gameplay como este Y que me compre un volante bueno Y haga el unboxing Y la diferencia con este No olvidéis Darle al link Al me gusta Y al compartir Adiós Adiós Una otra carrerita